El operativo se realizó en el sector caminero al día del Carmen en la zona 10 de Santa Catarina, Pinula. En un trabajo coordinado entre agentes de la Comisaría 13 e investigadores de la policía, se confirmó la captura de Shirley Talía de León de Tancur, alias La China, de 20 años, presunta integrante de la organización criminal del barrio 18, señalada de trasladar ilegalmente un arma de fuego. Según la información de la policía, los investigadores han considerado que alias La China, presunta sicaria y trasladaría un arma de fuego en misco hacia Santa Catarina, Pinula, para efectuar un hecho vandálico, se le ha decominciado la pistola calibre 9 milímetros con una tolva y 9 municiones disponibles, por lo que de manera inmediata fue enviado hacia el juzgado correspondiente.